¡Suscríbete! 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 con la alternativa ciudadana 25 de mayo se puede hacer una política transparente junta, limpia, con unas manos limpias y gestionar el dinero de todos para todos no para el beneficio de unos pocos el 22 de mayo es la decisión que está en su mano y tú sí puedes acabar con la colección con la alternativa ciudadana 25 de mayo si se puede, si se puede, si se puede yo les prometo una cosa el plan general solo ha dejado beneficio para unos pocos no se olviden de que los dos partidos políticos que gobernaron los primeros años en el recupamiento no se olviden de que se unieron en este plan general ahora está a punto de que vuelvan a decidir no, 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 por favor el poder de estar en las manos del pueblo no podemos olvidarnos de que en esta corporación se han querido pena pisar los beneficios lo intentaron con la guagua municipal mentira, mentira, todo mentira que ellos eran simplemente una tapadera para beneficiar a la compañía de un amigo estuvieron a punto de privatizar las guaguas gracias al esfuerzo de los trabajadores y al apoyo de alternativa ciudadana 25 de mayo que confiaron en que sí se podían seguir manteniendo los servicios públicos en manos públicas no podemos olvidarnos de que en este tipo de cosas que no pueden seguir estando los públicos en manos públicas los públicos en manos públicas no 한번 denuncian toda la privatización de los bienes no pueden seguir estando los únicos ywales cantidades ciudadanas 5 de mayo sin que el público es no de eclipse es no de eclipse toda la privatización toda la corrupción es no de occidente porque no puede ser ¡1 o 4 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 6 o 6 o 7 o 7 o 7 o 6 o 7 o 7 o 7 o 8 o 7 o 8 o 7 o 9 o 8 o 7 o 9 o 8. o 8 o 9 o 8 o 9 o 11 o 9 o 6 o 8 o 8 o 9 o 10 o 9 o 10 o 11 o 8 o 11 o 8. o 11 o 11 o 11 o 11 o 11 o 11 o 12 o 9 o 20 o 9 de mayo Si se puede luchar contra la corrupción con la alternativa ciudadana 25 de mayo con una mano limpia. Si se puede. Si se puede. Unión y cable va a ser una broma. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Bravo! 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 ¡Un chufo no esperaba, me está bindo! ¡Un chufo no esperaba, me está bindo! Chao señoras y señores, muchas gracias por venir. ¡Bravo! 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 ¡Listo por hacerlo en el camino, por favor! ¡No que sea alternativa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós!